Estas imágenes fueron captadas a las 2 y 50 del mediodía, minutos antes la camioneta que vemos pasar había sido robada de la cuadra 10 del Girón Leóncio Prado. Se trata de un vehículo marca Mitsubishi, el año 2016, cuyo conductor la dejó en el frontis de su casa, en el barrio Partido Alto, en Taraput, e ingresó a almorzar. Bastó unos minutos para que los delincuentes manipulen y logren llevársela. La policía espera recopilar las imágenes de otras cámaras de videovigilancia de los vecinos, donde se observaría a los delincuentes maniobrando en las puertas y llevándose el vehículo. Si usted tiene alguna información, hágalo llegar a la policía o a nuestro canal de televisión.